a la zona de San Agasta porque está Andrés y él quiere hablar sobre el tema de la entrega de viviendas específicamente de una casa que se ha dado en el departamento en las últimas horas por eso lo saludamos a Andrés, Germán te saluda, ¿cómo te va? Buenas tardes Hola, buenas tardes, mi gente Bueno, muchas gracias Andrés por atendernos Bueno, contanos qué ha pasado con este tema de las entregas de viviendas allí en San Agasta, amigo Bronca, 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 mucha bronca ¿Qué pasó? A ver Dos años, dos años esperando que... Y sí, esto era de plan Angelel y me han venido y me han hecho así nomás un trabajo así y me han dejado un desastre la casa, me han roto una mesada el intendente parece que se burla de mí él estaba enojado porque un día me fui yo a la asadio de Cholo, la morosa que le dicen y sentó porque yo fui yo a apelar lo que es mío, lo que es mío, lo que han venido ellos a sacarme fotos de todo lo que tengo adentro, todo y las cosas que... yo iba a venir para el baño, para la cocina, todo y él se sentó tocado, pues nunca lo nombré a él yo nunca, yo creo que lo que a mí ahí no me dio más, más importancia nada, nada me vino, por lo menos ayer vino y como volándose, volándose, pasaba por aquí entregando las viviendas y yo 24, el 24 a la noche, le paso abajo de mi casa lloviéndome todo el techo en la cocina con mi hijo, comiendo acá sí y no hay respuesta y no hay respuesta hasta mañana estaba escuchando la sala y me había, de hecho, había mandado había mandado una audiencia a un chavo que diciendo que que no espere nada de él, que él no me va a ayudar que no me va a ayudar y que los papeles que yo tenía de plan Angelilio que lo fuera a buscar en el asocio social, que él no le hacía falta, dice y usted no sabe si esto ha llegado a oídos del gobernador, porque esto es un plan provincial o sea, allí Sanagasta no pone un peso, lo manda la provincia mire, yo ayer le mandé un mensaje a la... a la ministra, a la... a Pedral ah, sí, diputado, sí, a Gabriela Pedral, sí ajá, que ayer le mandé un mensaje, pero le mandé todo, la foto, todo, todo y no lo ha visto, no lo ha visto tampoco sí pero, o sea, usted tenía... usted iba a recibir una casa y... y bueno o sea, porque habló, hizo declaraciones o planteó lo que le estaba sucediendo o hoy lo dejan sin nada sin nada, sin nada yo quisiera ver que... que vengan y me miren sí cómo está mi casa eso, que... que vengan si no, yo me iba a ir a la ciudad, iba a hablar iba a hablar con la radio EFN y me iba a ir sí estoy muy enojado, muy... esto no... no va más para Maya no va para Maya ya no sé qué hacer no sé qué hacer yo ¿y qué pasó en el medio? ¿alguien le explicó algo? ¿usted haya escuchado algo? ¿qué pasó en el medio? no, 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 yo no escuché nada, él no... hasta perdón, hasta perdón le pedí le digo, le mandé mucho audio diciendo, perdóname a internet, si yo hablé mal de usted o quiere que vaya le besé los pies que quiere que haga con usted me lo leía, los mensajes y no me contestaba no me contestaba y hoy... no, le pido, perdóname sí, lo estoy escuchando no, le pido, perdóname sí, sí, a... y no, le pido perdóname, decía a quién no, le pido, le digo a mi madre le digo que siempre, a veces discutimos vengo ahora, quiere que yo le pida pero si no le digo a él, porque yo le pido tanto perdón increíble amigo lo que me está contando o sea, hoy quedó sin el pan y sin la torta sería así en materia del tema de la vivienda no, exactamente, no tengo nada el techo del baño hay una chapa y se ve todo tengo una hija que tiene 15 años sí 15 años, el baño tengo sin puertas yo agarré con mi señora y levantaba dos piezas hasta que él me dijo que me iba a dar el techo de las dos piezas no tengo nada de ese clan de Alili, nada nada, nada nada, nada bueno, ¿en qué barrio es? ¿o qué sector de San Agasta es? a ver, a ver alguna autoridad de desarrollo social Alfredo Menem, alguien que trabaje con Gabriela Pedral déme más o menos la localización de la vivienda yo estoy acá frente del barrio 4 de Abril sí barrio 4 de Abril hay un taller que le hice en el Fachi sí ahí cejado vivo yo bueno me voy a dar cuenta porque allá afuera hay unos pilares verdes bueno bueno pilares verdes bueno amigo esperemos que alguien escuche y le dé una rápida solución porque ni una ni otra cosa lo han dejado en la nada misma para cómo acá en San Agasta ya hay unas tormentas y parece que va a llover y ya queda lo mismo lo mismo nomás me está rompiendo las poquitas cosas que tengo así que estoy embroncado embroncado bueno, bueno amigo bueno muchas gracias muchas gracias por confiar en nosotros hasta luego no, está bien, hasta luego bueno, ahí está Andrés vecino de San Agasta es duro es duro porque se toma al Estado como propio las cosas del Estado como propio es duro por eso yo vengo insistiendo tiene que haber auditoría a nivel nacional si no, no, cambiamos más porque se toma como propio algunas cuestiones pobre yo me imaginaba o sea pobre ese hombre ahora es verdad está para llover se le va a mojar todo le prometí una casa que no le iban a dar porque como hablo en la radio la morocha entonces como ya hablo en la morocha listo no pueden hablar en la morocha calculen San Agasta son dos mil habitantes y son todos parientes y todos se conocen con todo ay Dios 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 diputada Gabriela Pedrali que usted que tiene que tiene poder usted es una de las personas más poderas deme una mano ahí vamos mañana le solucionamos al señor y veamos o al amigo Alfredo Menem yo sé que escuchan el desarrollo social y demás si le pueden pasar el dato al turco Menem miremos este tema por encima de lo que diga Federico Esbiro después lo discutimos con el intendente al fin de año llueve le han dejado medio hacer le prometieron una casa que no se la dieron por hablar en la morocha ay Dios que esto es democracia ¿no? así desde el 83 murió mucha gente para que estemos en un estado democrático 1940 Don Pablo Mu ya volvemos que no se la dieron que no se la dieron que no se la dieron